Estamos festejando nuestro primer año de vida, la murguita, ya un año, así que compartimos con la otra amiga murga, así que nada, vamos a festejar un día lindo. ¿Cómo surgió elegir este lugar para hacer este festejo? Y bueno, ¿quién los están acompañando? En realidad le vamos a salir libres, pero como el clima a veces no acompaña, entonces gracias a la gente de juventud podemos conseguir el separo para realizar la actividad esta. Y con la ruta para atrás, los amigos contra viento, y más murgas, sí. ¿Cómo está conformado hoy este grupo de los descarrilados? Los descarrilados somos más de 50 personas ya casi, más gente pequeña, y ya en febrero empezamos a inscribir más gente, así que el que se quiera sumar. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Las edades? No, edad, no hay límite de edad, si sabes tocar, no sabes tocar, lo encargamos nosotros a enseñarte, así que nada, a partir de febrero, si se quieren sumar la murga del descarrilado, son bienvenidos a edad. Vemos que también mucha gente se sumó en lo que tiene que ver con el bufet, que está trabajando en la organización. Sí, en realidad son las mamás y las pequeñas que se coparon para realizar esto, ¿no? Y para juntar plata para la murga, más que nada, así que nada. Leo, ¿se trata de la última actividad del año? ¿Cómo sigue esto? Esto vamos a festejar nuestro cumpleaños y ya después descansamos hasta febrero. Tengo previsto un viaje a Calafate, al Corzo de los Califates, que han invitado igual, y después de ahí, en febrero, ya arrancamos otra vez nuevamente con la actividad. Contanos cómo trabajan ustedes en lo que tiene que ver con los instrumentos, con las prendas, bueno, con todo lo necesario para poder conformar este grupo. Ahora, en realidad, contamos con instrumentos solamente de cada uno de nosotros. Y ahora estamos juntando plata para ir a pedir instrumentos, para ir sumando más para la murga, para más gente que se sume a la murga. Una movida que se hizo cada vez más grande en la ciudad, ¿no? Hay muchísimas murgas, mucha gente que participa en cada una de ellas. Es que esa es la cuestión, que sigan surgiendo murgas y que estamos compartiendo, porque la cosa es unirse y compartir, que es más que nada eso. Habitualmente, ¿dónde tienen los ensayos? ¿En qué días y horarios? Estamos ensayando en la Escuela Especial Nº 1, Ramón y Cajal, General Tucumán. Y ahora, en febrero, vamos a empezar a ensayar en la plaza, para ir con la gente de Sumas. En la tarde de hoy, el clima, lo decías, ¿no? Acompañó, permitió hacer esto al aire libre con buena convocatoria. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, así que nada, ahora a pelear con todos los compañeros acá en la murga y... Que iba el carnaval nomás. Y saludarlos a todos por este aniversario. Sí, la verdad que sí, un feliz cumpleaños de Río Gallegos y nada, petejamos.